Hacen premios, entradas, etc. Bueno, termina de firmar y vamos. Gracias. Bueno, chicos, buenas tardes. Hacemos un poquito más tarde porque cada uno tenía sus obligaciones profesionales. Así que gracias por venir a esta conferencia de la Copa Superliga. Tenemos que hacer el chip y cambiar por este nuevo torneo. Y le damos la bienvenida, entonces, tanto a Francisco Piscini de Independiente como a Alexis McAllister de Argentinos Juniors. Y damos por inicio a la conferencia de prensa de la Copa Superliga. Buenas tardes, aquí. Le quiero preguntar a Francisco si esta Copa Superliga es una linda oportunidad como para, bueno, un título más para Independiente y aspirar a la clasificación a la Copa Libertadores. Sí, creo que nos hemos puesto un objetivo de poder ganar la Copa de esta para poder lograr el objetivo que nos habíamos puesto a principio del torneo. No lo pudimos lograr, pero bueno, además de esta competición, creo que tenemos otras dos competiciones más por delante que también podemos lograr el objetivo. Y a Alexis, ¿qué reacción tuvieron cuando se enteraron que el primer rival era Independiente? Ah, bueno, sabíamos que no se iba a tocar un gran rival por la última posición que nos tocó pasar. Independiente, obviamente, que es un rival muy difícil. Obviamente que no nos gustó para nada, pero bueno, es lo que nos tocó. Sabemos que no hicimos un gran torneo y que podemos cambiar la imagen en este. Buenas tardes, aquí es Francisco Alexis, Francisco de Clos Continental. La pregunta es, desde Atlas empezaste a jugar con más continuidad, jugaste varios partidos como titular, si no ingresaste, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo viene tu momento futbolístico? Creo que he arrancado de menor a mayor, creo que el tema de las lesiones me ha dejado un poco apartado, pero creo que con trabajo, con sacrificio, después la confianza obviamente del técnico empieza a ayudar en los jugadores. Entonces creo que cada vez me voy sintiendo mucho mejor. Alexis, recién decías este último puesto que le ha tocado vivir en este campeonato. ¿A qué se lo atribuís? Porque la verdad Argentinos en un momento estuvo complicado con el tema del promedio, después se salvaron unas cuantas fechas antes, ya jugaron más tranquilos. ¿Por qué este último puesto del campeonato? ¿Lo analizaron? Sí, sí, obviamente que hicimos un análisis de todo el año y han pasado muchas cosas, han pasado muchos técnicos, muchas formas diferentes de jugar, bajones anímicos, mentales, que eso hoy en el fútbol es lo más importante. Así que hay un montón de cosas que pasaron que no nos hicieron bien para nada, también somos muy autocríticos y sabemos que no hemos hecho las cosas bien adentro de la cancha, pero como dije antes, es un lindo momento para poder cambiar la imagen que dejamos. Aquí para Francisco, primero que nada, buenas tardes, es Sebastián Koch de Teis Sport. Te quiero preguntar una cuestión que tiene que ver con lo futbolístico, vos como extremo que sos, se ha hablado mucho del 9 independiente. Si te da lo mismo jugar con una referencia de área, si crees que independiente de haberla tenido podía haber sumado más y podía haber suplido esa falta de gol que por momento estuvo. Obviamente nosotros nos sentimos muy cómodos jugando con un 9, creo que a nosotros los extremos nos beneficia asistir, obviamente a uno le pone contento hacer goles, pero bueno, mientras el equipo logre hacer ese trabajo para asistir a los 9, que creo que lo están haciendo muy bien, vamos a sacar una gran diferencia. Y para Alexis preguntarte si podemos confirmar que es tu último torneo en Argentinos Juniors, si tu intención es directamente recalar en Europa o hay alguna posibilidad de pasar previamente por un equipo grande de aquí de la Argentina. Sinceramente no sé qué va a ser de mi futuro, la verdad es que el préstamo con Argentinos termina el 30 de junio, también además de esta copa estamos jugando la sudamericana, así que tendremos un partido de vuelta que ese también voy a estar, pero después lo que pase de junio en adelante no lo sé porque el pasaporte todavía no me salió y eso es un tema muy importante para poder llegar a Inglaterra, así que veremos qué es lo que pasa, pero hoy por hoy hay que pensar en Argentinos. Aquí, para ESPN, quería saber si influye la posición en la Superliga para esta copa, para ver qué opinan los dos. No, por ahí a nosotros nos motiva un poco más por lo que decía antes, es el momento para que podamos cambiar la imagen que dejamos, que no es buena para nada y que no identifica al club en ninguna de esas facetas, así que trataremos de cambiar la imagen y mejorar el juego que es algo que también nos falta. No, y nosotros creo que nos gustó por parte que hayamos quedado séptimos para seguir con esta línea ganadora, que hemos encontrado una regularidad para poder ir ganando partidos, entonces creo que va a ser un encuentro muy duro, así que trataremos de hacerlo de la mejor manera. Francisco, Alexis, acá. Para De la Cuna del Infierno y Agotinadas Radio. Fran, y bueno, en definitiva para vos, Alexis, va a ser básicamente la misma pregunta. ¿Con qué independiente se va a encontrar Argentinos hoy considerando aquella vieja victoria en el fin del año pasado, allá por noviembre, que obtuvieron en el Diego Armando Maradona? Y por el lado de Alexis, bueno, lo mismo, pero por el lado de Argentinos, ¿no? ¿Con qué Argentinos se va a encontrar Independiente? No, como dije antes, creo que hemos encontrado una línea futbolística buena, donde hemos encontrado resultados positivos, entonces esperemos hacerlo de la misma manera. Obviamente trataremos de suplir sus ataques, y nosotros, bueno, tratar de trabajarlo, porque sé que va a ser un partido muy duro, además es un partido de ida y vuelta, entonces creo que hay que estar en los mínimos detalles. Buen día para ambos. Estamos en vivo para primer tiempo, Club 947. La pregunta va referenciada para Francisco. Ariel Holland hace algunos días atrás decía que la prioridad hoy por hoy para Independiente era la Copa Sudamericana. Teniendo en cuenta el presente de Independiente, que llega con cuatro victorias sobre cinco presentaciones, ¿para qué está en esta Copa de la Liga? ¿Es la prioridad? La prioridad, como dijo Holland, va a ser la Copa Sudamericana. ¿Para qué va a estar en este campeonato? No, nosotros tenemos que apuntar a varios campeonatos. Obviamente la Copa Sudamericana es muy importante porque te abre varias puertas, además de la Copa Libertadores, también entras a la Zuruga, y siempre es un título más. Obviamente estamos enfocados en los partidos que nos vayan poniendo durante el plazo de lo que queda, entonces trataremos de ir partido tras partido. Aquí, Francisco, ¿qué partido les conviene hacer en el Libertadores de América? Perdón, en el Diego Armando Maradona, ¿cómo te lo imaginás? Una cancha por ahí un poquitito más chica, lo que ustedes están acostumbrados a jugar como local. ¿Cómo te lo imaginás al partido? No, va a ser un partido muy duro. Ellos tienen grandes jugadores y además un muy buen entrenador que sabe a lo que busca, a lo que quiere. Nosotros con nuestras armas trataremos de contrarrestar eso y bueno, tratar de seguir haciendo los partidos que venimos haciendo, que lo estamos haciendo de una buena manera. Alexis, teniendo en cuenta que esto es 180 minutos y se define en la cancha independiente y que hay gol de visitante o que el gol de visitante va a valer doble, ¿se trabaja de otra manera como tal vez lo están haciendo en la sudamericana? Sí, sí, sabemos que es totalmente diferente jugar este tipo de copas, pero bueno, primero tenemos que pensar en el partido que tenemos de local, que va a ser muy importante, que como decís vos, el gol de visitante es importante, así que esperemos que no nos conviertan, pero también tenemos que pensar en nosotros y hacer nuestro juego para poder convertir. Necesitamos sacar una diferencia grande porque en casa nos hacemos un poco más fuertes y después ir allá un poco más tranquilos. Hacemos las últimas dos preguntas. Primero para Francisco. También es una oportunidad linda para clasificar a la Copa Libertadores teniendo en cuenta cómo se dio el campeonato para Independiente, digo, esta Copa. Sí, claro, lo dije antes. Obviamente es importante porque nuestro objetivo desde un principio era la Copa Libertadores, pero bueno, nos queda este torneo, nos queda la Copa Argentina, después también si ganás la sudamericana también te vuelve a meter en Copa Libertadores. Tenemos tres torneos que si conseguimos uno de esos tres sabemos que nos metemos en la Copa Libertadores y que bueno, sería cumplir el objetivo. Alexis, a nadie, por lo menos a ningún jugador le gusta quedar último en la tabla de posiciones, digo, y este nuevo torneo, esta Copa, ¿le da esa posibilidad de cambiar la imagen de que dejaron esta última Superliga? Sí, 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 obvio, lo dije antes. Es una posibilidad para nosotros para poder cambiar esa imagen, para demostrar que la última oposición no es la realidad que vivimos. Sabemos que tenemos que mejorar también, somos conscientes de eso, así que trabajaremos esta semana pensando en Independiente y ya después estaremos un poco más tranquilos. Los invito tanto a Alexis como a Pisi a que vengan acá, acá un poquitito nada más. Así, esta es la llave y me acompañan un poquito en una cosa que es bastante importante para nosotros. Acá, acá si los ven ellos. Y están ahí, Mariano, a ver si estás ahí, así corremos las sillas y podemos... Pasa, gracias, Mariano. Corremos las sillas, así pueden ver a pantalla completa lo que es la llave de la Copa Superliga y PDF Infinia. Ahí la tienen armada. Igualmente, esto lo ponemos a título ilustrativo. Lo que les quiero decir es que esto está subido a las redes de la Superliga y que también hoy estrenamos un micrositio dentro de lo que es el sitio de Superliga.futbol. Ustedes pueden entrar por Superliga.futbol o si no directamente por Copa Superliga.futbol como está en esta pantalla. Y ahí van a tener la llave que, como ustedes saben, la forma de disputa es mano a mano, ida y vuelta, el gol de visitante vale doble. Pero los seis primeros que lograron clasificarse en la Superliga Quilmes Clásica pasan, así como pasa también lo ocurre en el tenis, pasan a la segunda etapa. Y en este caso, obviamente, son Racing, Defensa y Justicia, Boca, River, Atleticumán y Vélez. Ellos pasan directamente para los octavos de final. Entonces, si ustedes quieren ingresar y tener la llave siempre a mano, la van a poder ver en copasuperliga.futbol. Y más allá de esto, también lo que queremos compartir es el video ilustrativo de cómo se juega la Copa Superliga. Así que, si podemos, Franquito, y después quiero charlar algo con los chicos, que es muy importante. Vení que te explico, vamos a jugar la Copa Superliga 2019. Desde el próximo 12 de abril, tenés una cita con el mejor fútbol de Argentina. Participarán los 26 clubes que disputaron la Superliga 2018-2019. Se jugarán 49 partidos. Los seis primeros de la Superliga clasifican directamente a octavo de final. Los 20 equipos restantes deberán enfrentarse al encuentro de ida y vuelta, y 10 pasarán a la próxima ronda. Los clubes que siguen el camino jugarán los octavos, y los cuartos de final que serán con encuentros de ida y vuelta. Sobre los mejores pasarán a las semifinales, a todo volar. Y señoras y señores, todo puede pasar en la gran final del 2 de junio. Será un espacio neutral con un público de los dos equipos de partido único. En caso de igualdad, el gran campeón se define en el alargue o por penales. El campeón de la Superliga 2018-2019, 15 puntos espectaculares. Preparate para la Copa que la va a romper. El campeón de la Copa Superliga clasificará a la Copa Compegó de Libertadores 2020. Y el subcampeón a la Copa Compególico de Americana 2020. ¡Fenomenal! ¡Premio! ¡Denox! ¡Se abre el 17! ¡Espera el 12 de abril! ¡Esta es la Copa Superliga 2019! ¡Está en Fox Sports Premium y en 3D Sports! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Cooooooool! Ahí estaba el explicativo, entonces, de parte tanto de Fox y de Turner, con el Pollo Viñolo y con Pablo Giral, y también lo pueden ver en las redes nuestras. Pero hay algo más importante aún que es este torneo de Copa Superliga y que nosotros queremos fomentar porque el año pasado, y ellos saben ya, empezamos a hacer una campaña junto con la OEI y también con el Ministerio de Educación de la Nación para tratar de empezar a remar y tomar conciencia de la educación en la Argentina. Ir al fútbol le da mucha visibilidad, por suerte. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos hacer punta en tecnología aplicada al fútbol, innovar, y también como una de las prioridades es la educación. Con lo cual también queremos mostrarles un video de parte de la campaña. Antes le quiero preguntar, Alexis, por ejemplo. Alexis, yo tengo 56, lo conozco desde antes que naciera por el papá, obviamente. Alexis, vos terminaste el secundario, lo hiciste, lo cursaste siendo jugador. Sí, sí, así es. Terminé en secundario, primero en el Instituto Evangélico Americano, y después pasé al club, al colegio que está justo debajo del Estadio Argentinos. Así que nada, fue una experiencia linda y es importante que tomen conciencia porque en el futuro le va a servir para cualquier cosa. Francisco, aún no te conozco como el papá de él, pero bueno, me imagino que... No sé si tendrás el secundario, pero lo hiciste. Sí, sí. A mí me tocó venir un poco más de grande a Buenos Aires, así que creo que lo pude terminar en María Blanca, en José Paso, así que bueno, obviamente es importante para todos. Lo valora. Lo valora. Hoy jugador de fútbol valora mucho más eso, ¿no? Que cuesta, quizás, porque tener las actividades como jugador, pero lo valora muchísimo. Sí, muchísimo más. Y ahora hay que ser conscientes porque creo que cada vez se está haciendo... Se está valorando mucho más, se está valiendo mucho más, y creo que todos lo tendríamos que terminar. Es importante para el día después, ¿no? Porque ellos tendrán vidas deportivas longevas, pero después hay un después del fútbol, y quizás, seguramente, la educación va a ser parte importante. Con lo cual le queremos mostrar también la campaña. Franquito, si podemos poner el video. Le agradecemos mucho al licenciado Manuel Vidal, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Educación, que está acá adelante ayudándonos con la presencia. Y estamos pasando el videito ahora. Dale. Todos sabemos que estamos mal. Hace mucho tiempo. Porque uno de cada diez adultos no completó la primaria. Y cinco de cada diez no completó sus estudios secundarios. Estamos en zona de descenso. Pero reaccionamos. Dejamos de ser indiferentes. Dejamos de buscar responsables y nos unimos. Nos unimos para sumar, poniendo lo que hay que poner, como en cada partido, como en cada pelota, para producir el abandono escolar. Para nosotros, desde Superliga, trabajar con el mundo educativo es una de las prioridades que nos fijamos con el inicio de esta institución. Esto que estamos haciendo con la Superliga es una forma muy original y novedosa. Se trata de darle las herramientas a nuestros hijos para que se puedan desenvolver en la vida. Nos unimos, pero también nos comprometimos, cada uno poniendo su parte. Porque para ganar un título se necesita de todos. De todos unidos. Es fundamental que los chicos no dejen la escuela. Es una parte importante para el crecimiento de todos los chicos. La escuela es donde se aprenden los valores. Porque todos sabemos que si hay un partido que no podemos perder y tenemos que ganar cueste lo que cueste, es esto. Es la educación. Es un pilar muy importante. Sin educaciones, que no puede aspirar a nada en su vida. Es el primer gran paso para que una sociedad empiece a cambiar muchísimas cosas. Hay que terminar la escuela, hay que terminar la primaria, hay que terminar la secundaria. Para poder manejarse bien en la vida, para saber respetar a los demás. Porque cada día de estudio es un partido ganado. Porque terminar la escuela, es el primero y el más importante de los títulos. Y bueno, hoy día con 37 años, mi idea es terminarlo más que nada, por ejemplo de mis hijos. Es un trofeo que nos queda para siempre. Muchas gracias, les agradecemos a ustedes y les pido que no se vayan. Los periodistas, quiero despedir a los jugadores, obviamente agradeciéndole muchísimo tanto a la gente de prensa, Nico, por el lado de Independiente, Dieguito también por el lado de Argentinos Juniors. Alexi, es un placer tenerte acá, ver cómo te desarrollaste, cómo creciste. Lo mismo a vos, Francisco, y muchas gracias por venir acá a apoyar la educación, apoyar la Copa Superliga y ojalá que sea un torneo hermoso. Les pedimos solamente que posen ahí con una estrechada de manos para los fotógrafos nada más, que es el concepto que quiere instalar la Superliga. ¿Sí? La Superliga como entidad en esta Copa Superliga 2019 que empieza este fin de semana. Despedimos a los jugadores, se van por el lado de Mariano allá. No se vaya a la prensa, quédese un ratito que queremos compartir algo con ustedes que es innovación.